Un rasgo curioso de la pintura es el tono rojizo en los cabellos de los tres mulatos. Esto se debe a que en la región de Esmeraldas los indígenas callapa colorado tenían la costumbre de cubrirse el pelo con achiote, algo que seguramente los afros libres comenzaron a implementar en su estética en el proceso de mestizaje que vivieron en la región. Cuando llegaron a Quito, los tres mulatos fueron acicalados para poder ser retratados al estilo de la época, pelo corto, perilla y bigote. A pesar de esto, el tono rojizo de sus cabellos permaneció y fue representado en el cuadro que pintó Andrés Sánchez Galque para la corona española.